Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Hace pocos días, el 28 de enero de 2021, debía regresar Jesucristo a la tierra. Por lo menos eso fue lo que predicó un pastor protestante en la localidad de Sabana Larga, en el departamento de Atlántico, aquí en Colombia. Para que la gente se preparara en orden a este retorno de Cristo, este pastor les indicó que tenían que hacer mucho ayuno y que era necesario que vendieran sus propiedades. El 28 de enero llegó y Cristo no llegó. En cambio, el pastor protestante sí se fue. Muchos de los que habían vendido posesiones y habían dado una fe absoluta a las palabras de este supuesto profeta, pues quedaron no sólo decepcionados y engañados, sino también estafados. Es notable como este tipo de predicciones, que van en contra de lo que dice la misma Sagrada Escritura, siguen suscitando credibilidad en tantas personas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones, han tenido en su historia, por lo menos su historia primera, numerosas predicciones de cuándo debía ser el retorno de Cristo. Recordemos que en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dice sobre el día y la hora, nadie sabe nada, ni siquiera el Hijo, sólo el Padre. Santo Tomás de Aquino nos explica que esa ignorancia del Hijo, es decir, de Cristo con respecto al día final, es una ignorancia en cuanto a sus capacidades humanas. Por supuesto, Cristo, en cuanto a Dios, tiene la soberanía y la majestad del Padre. Pero volviendo a nuestro tema, esto de los anuncios del retorno de Cristo, ha sido motivo de suicidios colectivos, pérdidas financieras brutales, división en las familias, enfermedades mentales, y lamentablemente los casos, repito, son muchos. Quiero recordar, por ejemplo, al famoso predicador Kenneth Copeland. Él anunció, algo diferente, pero también en esta línea de las estafas, él anunció que era necesario tener un YED privado, valorado en cerca de 36 millones de dólares, eso es algo así como 127 mil millones de pesos colombianos. Y Copeland subió después un video al canal de YouTube, de su congregación, de su grupo religioso, celebrando la adquisición y agradeciendo las donaciones de sus seguidores. explicó en parte la necesidad de esta compra, porque era necesaria, según él, porque los aviones comerciales, dice textualmente, son tubos llenos de demonios, no son el lugar para un predicador ungido, con un corazón tan puro como el de él. El corazón de él no debe ser sometido a esos demonios que están en los aviones comerciales. Y cuando le preguntaron, en un programa de televisión en vivo, le preguntaron, ¿qué quería decir con eso de que un avión comercial era un tubo lleno de demonios? Entonces, él cambió un poco el tema y dijo, lo que sucede es que en los aviones la gente bebe mucho alcohol y ese no es un buen lugar para un predicador. Un predicador debe tener un tipo de transporte diferente, por ejemplo, un avión privado que vale 36, 37 millones de dólares. Yo creo que es bueno para nosotros darnos cuenta a dónde se puede llegar con ese fanatismo. Y sobre todo, tener prudencia. El llamado a la conversión, siempre, siempre. Llamados a convertirnos y volvernos a Dios, sí. Pero que el argumento no sea una fecha, ni sea el miedo. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.